Actor de Yo Soy Betty, la FEA pide ayuda para encontrar trabajo a sus 81 años. El actor se encuentra desesperado porque no ha logrado encontrar trabajo e hizo un llamado a sus seguidores. Kepa Amuchastegui dio vida al padre Armando Mendoza en la exitosa telenovela. A sus 81 años de edad busca la manera de obtener recursos económicos. El actor también se dedica a compartir contenido literario en sus redes sociales. Un famoso actor de Yo Soy Betty, la FEA, se encuentra en una situación de necesidad y es que a sus 81 años clama encontrar un trabajo. Se trata de Kepa Amuchastegui, actor que dio vida al padre de Armando Mendoza en la famosa versión colombiana. Al momento sigue siendo un personaje muy recordado, ya que la telenovela no ha dejado de estar vigente saltando de una plataforma de streaming a otra. Aprovechando sus redes sociales, el actor alzó la voz para relatar su difícil situación laboral, lo cual conmovió a sus seguidores y es que por medio del Indy en el primero de abril dio a conocer la noticia. Cabe resaltar que no se encuentra en búsqueda de un papel actoral. Alguien sabe quién o qué empresa. ¿Qué editorial sería susceptible que querer contratarme para grabar audiolibros? Confesó. Fue así que explicó que quiere hacer uso de ciertas habilidades que lo podrían colocar en un trabajo que lo permita. Trabajar de manera cómoda. Estoy buscando trabajo una vez más y esa creo que podría ser una salida a la medida de mis capacidades. Soy actor. Leo bien. Y mi voz gusta. Ayúdenme, por favor. Finalizó.